Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la gastritis alcohólica. Bueno, gastritis tiene una buena cantidad de factores que la pueden provocar. El alcohol es solo uno de muchos desencadenantes de esta condición. Los alcohólicos a menudo desarrollan gastritis, ya que la presencia constante de este irritante en el alcohol, en el estómago, irrita el revestimiento. Y no brinda ninguna oportunidad de curación. De ahí que algunas personas llamen a esta condición gastritis alcohólica. Bueno, cuando nos referimos a gastritis, hablamos de un término bastante genérico que se refiere a una inflamación o hinchazón de revestimiento del estómago. A menos que tratemos la gastritis, pues vamos a evitar que se provoquen hemorragias en el estómago. Es una situación que mucha gente padece. Aparece la gastritis y más adelante aparecen las hemorragias en el estómago. O sea, el desarrollo de úlceras estomacales. O incluso si uno no se cuida, puede aparecer cáncer de estómago. Bueno, a grosso modo, la gastritis puede ser causada por una serie de factores. Algunos son la ingestión de medicamentos tales como la aspirina y otros. La presencia de la bacteria Helicobacter pylori. También, ¿no? Puede ser por infección. Esta bacteria es muy común hoy en día. Y qué tristeza, ¿no? O bien puede ser la presencia de la gastritis. Pues esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que, de inmediato, resolverlo. Cuidándonos, esa es la situación, ¿no? Evitar el adelgazamiento del revestimiento del estómago. Pues con el paso del tiempo. O también puede ser que aparezca la gastritis porque hay un debilitamiento del sistema inmunitario. Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo fortalecido. El problema del sistema inmunitario requiere ciertas atenciones también. Ahora, en el caso específico que estamos tratando. Y ya como su nombre lo indica. La gastritis alcohólica puede ser la causada exclusivamente por el consumo de alcohol. Bueno, veamos. Debido a que la pared del estómago de un alcohólico. Bueno, pues no obtiene un respiro de los efectos irritantes del alcohol. Sí, sabemos, ¿no? Irrita bastante. Pues es una condición que es común en las personas que abusan del alcohol. Pero, ¿qué creen? También en las que no abusan tanto. La cantidad no tiene que ser a tal grado que nos consideremos con este padecimiento del alcoholismo. O sea, no solamente es para los alcohólicos. También para otras personas que no abusen. Pero que su organismo aguanta menos. Las agresiones. En este caso podemos decir que su organismo los defiende más. Antes de que haya daño empiezan las protestas. No quiere decir que la persona que no aguanta el alcohol sea débil. No, nada tiene que ver. Al contrario. Cuando nuestro organismo no está protestando por la ingesta de alcohol. Quiere decir que estamos fragilizados. El sistema inmune no está respondiendo con prontitud. Ahora sí, con cualquier cosita nos da la resaca. O sea, la cruda. La inflamación, hinchazón. Aunque sea con poco alcohol. Significa que nuestro sistema inmune está despierto. Está listo. Porque a veces hay competencias. Que para ver quién aguanta más el alcohol. Quién toma más. Y llaman débil al que prontamente. Pues tiene presente los efectos de estar intoxicado. Sin embargo, es la persona más fuerte. Su organismo lo defendió rápido y pronto. Y la persona que no experimenta los efectos. Se está ocasionando el daño. Y no se puede considerar que esa persona sea muy fuerte. Más bien, está débil, ¿no? Su cuerpo no está respondiendo ante una intoxicación. Bueno, la gastritis inducida por el alcohol. Pues es una condición que afecta. Bueno, decíamos miles, pero no. Es más, millones de personas todos los días se ven afectadas por este tipo de gastritis. Y bueno, la cantidad de alcohol que debe consumir para experimentar o para que aparezca la gastritis por alcohol. Pues no tiene que ser demasiado, ya aclaramos. Puede ser poco, ¿no? La reacción del alcohol depende del propio nivel de tolerancia, ¿no? De que tanto nos esté defendiendo el organismo. La gastritis por alcohol puede estar presente en personas que solo beben vino de vez en cuando. También en ellos. Si hay gente que está degustando su vinito, le gusta comer bien, dice, ¿no? La persona. Esa, pues, ¿qué llamaríamos? Esa manera que tienen algunas personas de agregar alcohol a sus alimentos. Distintos tipos de alcohol, que el aperitivo, que el digestivo, que vino blanco, que vino rojo, en fin. Es una variedad, una gama amplia, ¿no? Bueno, diremos que es el pretexto, ¿no? Bueno, porque, pues, realmente no se requiere. Ya vimos que afecta, ¿no? Inflama el intestino, inflama el estómago. Entonces, pues, hay que tomarlo en cuenta antes de adoptar una cultura que no es nuestra, ¿no? Sí. No nos pertenece. No, no hacíamos bien. Realmente lo que hacíamos era pulque, ¿no? Y, bueno, no es lo mismo. Aquí es diferente, ¿no? Bueno, pero no estamos para hacer observaciones que ofendan, ¿no? Sin embargo, no se requiere, ¿no? Porque inflama. A muchísimas personas las inflama. Algunos disimulan, ¿no? Porque no quieren la crítica de que digan que no sabe tomar sus alimentos con elegancia. Pero no, no se requiere. Bueno, ¿por qué el alcohol produce gastritis? Bueno, porque afecta todo, todo el tracto gastrointestinal. Todo completo. Desde la boca hasta el lano. Lo afecta. Esto, por supuesto, que incluye el estómago, los intestinos, el páncreas, por donde transita el alcohol, va afectando, ¿no? Va inflamando, va irritando. Esto se debe a que las paredes del estómago están cubiertas de músculos que revuelven la comida, pues la van fraccionando en pequeños trozos. Pero al mismo tiempo, las glándulas del estómago, hay glándulas en el estómago, claro, producen y emiten enzimas gástricas, ácidos. Eso va ayudando a este molinito biológico del estómago. Va ayudando a descomponer aún más los alimentos, de tal manera que los prepare para que se absorban a través del revestimiento del estómago en el torrente sanguíneo. Allá van a dar. Entonces, dentro de estos ácidos, el ácido clorhídrico es una de las sustancias que produce el estómago. Bueno, se filtraría, porque es, digamos, agresivo. Se filtraría a través del músculo, bueno, el músculo del estómago, si el estómago, en su interior, en su revestimiento, no estuviera protegido por su mucosa. Es una membrana, ¿no?, que produce muco. Pero es para lo mismo, ¿no? Como un gel que absorbe lo agresivo, lo neutraliza y ya no agrede las paredes. Entonces, cuando no hay suficiente moco para contrarrestar, o sea, para atajar, neutralizar ese ácido, pues el revestimiento del estómago se inflama, protesta, ¿no? Y puede producir gastritis. Lo que hace el alcohol, ¿no?, desbarata el moco, agrede la mucosa y, por lo tanto, se puede ulcerar a la persona. O sea, puede pasar a causar esas laceraciones, esas heridas, esos baches, ¿no?, que después pueden sangrar. El alcohol, entonces, pues va a interferir con el revestimiento mucoso, lo va a afectar, lo va a agredir. Eso hace que el estómago quede desprotegido contra los ácidos digestivos, que son corrosivos. Y, pues, ahí viene la afectación, por eso es que hay gastritis en la persona que toma alcohol. ¿Cuáles son los síntomas? Es muy importante, ¿no?, siempre mencionar los síntomas porque esto nos permite atender precozmente, ¿no? Cuando recién aparecen los indicios de los primeros síntomas, pues ya nos aplicamos, ¿no?, para que no vaya a haber una afectación que vamos a ver que pueden ser severas, ¿eh? Bueno, los síntomas de la gastritis, que están relacionados con el alcohol, ¿qué incluyen? Hay dolor, hay ardor en la región abdominal superior, decimos en la boca del estómago. Eso es el más común de los síntomas, ese ardor, esa quemazón, ese dolor. Ahora, también aparecen diarrea, náusea, vómito, eructos excesivos, bueno, ese tipo de eructos que no alivian el dolor del estómago. Sigue doliendo, a veces con ciertos eructos pues sentimos algún alivio, pero en este caso, pues, no, ningún alivio. No alivian el dolor del estómago estos eructos. Perdemos, perdemos el apetito, pues, andamos hinchados del vientre, de la barriga, andamos hinchados. Y, pues, a la boca nos viene un sabor extraño, raro, a veces fétido. Bueno, es importante, entonces, estar atento a los síntomas. Bueno, pero estamos hablando de alcohol, ¿no?, pero aquí lo que yo quiero es una fórmula que precisamente atienda a las personas que tienen gastritis. Claro, voy a agregar una planta para las personas que tienen esta adicción. No costumbran una adicción porque hay una dependencia, pues, que la planta también favorezca, ¿no?, para que el alcohol no se les antoje, ¿no?, es el problema, para que pueda esta planta lidiar pues con ese tipo de síndrome de la abstinencia, que son múltiples los malestares, ¿no?, la ansiedad, el dolor de cabeza, la náusea, la desesperación, todo eso forman parte del síndrome de la abstinencia. Cuando ya no toman alcohol, todo eso les aparece. Hace que sea muy difícil para algunas personas, pues, lidiar con esto y entonces sucumben muchas veces. Bueno, pero aquí vamos a agregar una planta que no solamente evite el daño o repare el daño, sino también que atienda esta adicción del alcoholismo. Bueno, cuando el alcohol es causa de la gastritis, bueno, dirán algunos, habrá que tratarla con medicamentos. Pero les diré una cosa, son solo un alivio temporal de la gastritis. O sea, la palabra importante aquí es temporal, debido a que los síntomas siempre regresarán si la persona continúa bebiendo alcohol, ¿no? Entonces, la buena noticia, pues, es que la gastritis relacionada con el alcohol, pues, debería desaparecer una vez que la persona reduzca el consumo del alcohol. O sea, deje de beber por completo. Sí, porque si no se deja de tomar, frente a la gastritis, lo más probable es que se vaya produciendo un continuo dolor abdominal. Una hinchazón puede aparecer úlceras, ¿no? O, tristemente, en algunos casos aparece cáncer de estómago. No es por ser sensacionalistas, es, pues, la estadística la que nos nombra lo que puede suceder como consecuencia si no nos atendemos. Si sufre de gastritis y continúa bebiendo excesivamente, pues, continuamente también va a sufrir de gastritis y va a empeorar. Habrá ese dolor continuo en el abdomen y esa sensación de hinchazón. Miren, su estómago se vuelve tan sensible cuando hay gastritis y no la atendemos. Entonces, el estómago se vuelve sensible de tal manera que muchos alimentos y bebidas, no solo el alcohol, lo van a irritar. O sea, a veces alimentos que consideramos sanos, correctos, adecuados, pues, también nos van a caer mal. ¿Por qué razón? Porque está fermentoso el intestino, está inflamado. Y, bueno, las úlceras estomacales que aparecen, pues, habrá que combatirlas, ¿no? En la formulación tenemos que buscar exactamente lo que vaya impidiendo, ¿no? La formación, al contrario, que vaya controlando, que vaya cerrando, cicatrizando las úlceras estomacales. Porque son llagas abiertas, que aparecen en el revestimiento del estómago y son las que producen, ¿no? Dolor intenso, especialmente en la noche o cuando el estómago está vacío. Sí, la mayoría de las úlceras van a sanar, ¿no? Pero si no se deja el alcohol, pues, pueden reaparecer continuamente o pueden ser más y sumar ya un número que, pues, cuando sangran, la verdad, la persona, pues, se va a ver afectada en los componentes de sangre. Puede dar anemia. Y de ahí, pues, una fragilidad que no es bueno permitir. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender una gastritis. Bueno, aquí tenemos que abordar una gastritis en general. Más bien, vamos a incluir esa gastritis alcohólica. Claro, la gastritis tiene diferentes factores para que aparezca, es multifactorial. Pero esta es una más de las razones. Ya la platicamos. Entonces tenemos que utilizar una planta, platicar de una planta, la cual vamos a agregar a nuestra formulación posteriormente como planta eje, como planta principal de la formulación. Una planta que tenga la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Al estar platicando, pues, acerca del tema, vamos nosotros deduciendo cuál es la estrategia. Ya conocemos el problema. Ya medimos su dimensión. Bueno, entonces ahora trata, pues, nuestra intención de hacer una fórmula que sea muy certera, ¿no? Bueno, cercana, bueno, resultados. Entonces necesitamos plantas que sean antiflogísticas, así le llamamos, acción terapéutica que es para desinflamar. Hay que tonificar el estómago. Hay que combatir las úlceas que ya quizás se han formado. A veces son microúlceas, no se notan. No importa. Ponemos en la fórmula también plantas antídotas, porque sí, ustedes saben, ¿no? Los antídotas se utilizan para contrarrestar el efecto de los venenos. Escuchamos constantemente que venenos de insectos o venenos de serpientes o, en fin, varios venenos que se encuentran a veces cercanos a nosotros, pero sí, no identificamos venenos tales como el alcohol, ¿no? Sí. Intoxican, venenan nuestra sangre, dañan nuestros órganos, a cambio de un rato de euforia pasajera, ¿no? Bueno, entonces tenemos que contrarrestar su efecto utilizando plantas antídotas. Antibacterias, por si resulta que es una bacteria como Helicobacter pylori. Tenemos que proteger las mucosas con mucoprotectores. Neutralizar la acidez con alcalinizantes. Plantas alcalinizantes, claro que hay. Muchas, ¿no? Que van a neutralizar esa acidez excesiva que se va formando, que va dañando, que va afectando el recubrimiento. Esto, pues, la mucosa que queremos nosotros salvar, ¿no? Reconstituir o restituir para que haga su función otra vez de protección y ya demos fin a la gastritis. Bueno, la planta que aparte tiene el beneficio de que puede atender una adicción como el alcoholismo, pues es la chuca. Pero al mismo tiempo se utiliza para atender desórdenes digestivos. O sea, la colitis, las úlceras estomacales, la gastritis, incluso el estreñimiento y la inflamación de estómago. Pues sí, aparte de tener esa acción de que va a funcionar como tratamiento contra el síndrome de la abstención, el alcoholismo, los efectos, pues también va de una vez a reparar lo que es la mucosa intestinal, va a neutralizar los ácidos y además favorecer la función hepática, ¿no? Excelente premio. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Maximino, que nos platique más de esta planta. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la chuca. Bien, pues, principalmente se ocupa para tratar aquellos problemas de clase gastrointestinal. Claro, en esto nos referimos a enfermedades que principalmente atacan al estómago y los intestinos, y en muchas ocasiones pueden ser originadas por bacterias, parásitos, e incluso alimentos que contengan una cantidad excesiva de grasa. Bien, pues, una excelente noticia es que la chuca nos va a ayudar a combatir una gran cantidad de problemas gastrointestinales, entre ellos los más comunes, por decirlo de alguna manera, como lo es el reflujo gástrico, tanto en niños como en adultos, alguna intoxicación generada por los alimentos, incluso una gripe estomacal, que es una infección generada en los intestinos que causa bastante dolor, diarrea, e incluso puede generar fiebre. La chuca se emplea con gran éxito para tratar problemas de gastritis, e incluso de úlceras estomacales, también conocidas como úlceras pépticas, donde la llaga abierta duele e incluso puede presentar sangrado. Pero la chuca se emplea en estos casos porque tiene la propiedad de ser estriptica, lo cual realmente son dos acciones en una que cicatriza y va a evitar el sangrado. Es por eso que combate con éxito las úlceras, además de que va a ayudar a eliminar los síntomas del reflujo gastroesofágico, como lo es la acidez estomacal, y con ello el ardor que se caracteriza, que además genera incomodidad a la persona afectada, porque este ardor se puede presentar desde la zona del pecho y llega hasta el ardor, normalmente hasta la garganta. Es una excelente planta para aquellas personas que llevan bastante tiempo con problemas en el colon, especialmente para cuando ya existe una obstrucción intestinal que está limitando la capacidad del colon para desechar la materia fecal, que se encuentra realmente atascada dentro de nuestro cuerpo. La chuca nos va a permitir tener una digestión que sea más favorable y así nuestro cuerpo puede extraer los nutrientes y electrolitos, además de que evita la inflamación abdominal, que suelen presentar muchas personas después de la ingesta. Además es una planta con propiedades carminativas, la chuca, lo cual nos refleja que tiene la capacidad de favorecer la expulsión de gases intestinales, y es más importante de lo que uno cree atender estos casos, porque una acumulación de gases puede llegar a provocar una dilatación intestinal, lo que va a provocar una hinchazón pues bastante incómoda para la persona, incluso le puede llegar a generar retortijones. La chuca combate las inflamaciones del vientre causadas por ansiedad o estrés. Realmente es una planta maravillosa para nuestro tracto digestivo, porque es capaz de regenerar la flora intestinal. Es más, cuando una persona presenta una mala digestión durante un largo periodo, pues siente bastante cansancio, y es incapaz de realizar muchas actividades, porque la energía que tiene ya no es la suficiente. Y si nosotros corregimos este problema con la chuca, aseguramos que los nutrientes lleguen a las células del cuerpo, y podremos notar como la fatiga e incluso el mal humor van quedando en el pasado, porque gracias a esta planta es posible que incluso recuperemos nosotros vitalidad. La chuca también tiene propiedades benéficas para nuestros riñones. nos va a ayudar a darle pues una limpieza, incluso si esta no es necesaria, para que nosotros los mantengamos en óptimas condiciones. Además de que también tiene propiedades antibacteriales, que por eso la chuca se emplea tan fuertemente o tan comúnmente en casos de infección, para cuando ya existe un dolor en la parte de los riñones, en la parte del costado del cuerpo, podemos nosotros tener la chuca para emplearla, y así aliviar las dolencias que, pues generalmente los riñones causan bastante dolor, incluso es capaz de tirar a una persona en la cama, pues con la chuca vamos a eliminar rápidamente cualquier infección que se encuentra alojada de nuestros riñones. Adelante Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos listos para hacer sus fórmulas. Claro, si usted nos solicita una fórmula para que le llegue pronto, por favor proporcionenos un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula, para que así no se quede aquí de este lado, para que usted la aproveche pronto. Bien, puede visitar nuestra página. Ahí colocamos la fórmula del día, la que elaboramos en el transcurso del programa. Ahí colocamos la fórmula para que usted, si la requiere, pues la tenga disponible. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula, o incluso también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Cualquier parte de la república donde usted viva, o puede adquirir fórmulas para alguien a quien usted le quiera enviar alguna. Le llega directamente la fórmula que usted solicite para esa persona. El envío o flete no cuesta, es gratuito, hay que aprovechar. Vía nuestra página para que la visite entonces. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que también puede comunicarse a través de las redes sociales, a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México, en Ixtapalapa. Tienda ubicada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Ermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa. Teléfono para informes 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. La atención es de lunes a sábado. Xochimilco. Tiene autorizada Ciudad de México, en avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren Ligiebro de la estación Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal. Anotamos el número 55-56-41-9568. 55-56-41-9568. En la Merced, en la Ciudad de México, en la Merced. Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced-Balbuena, cerca del metro Estación Merced. Teléfono 55-26-12-3479. 55-26-12-3479. En Ecatepec, tienda autorizada en Ecatepec. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina de Palacio Municipal. Les doy el número telefónico para que pidan informes y hagan cita. En la Ciudad de México, de reciente apertura, cerca de la Iglesia de la Soledad, en la Merced. Metro que queda cerca, Metro Candelaria. Les doy la dirección. Calle Soledad, número 81, letra D. Calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced-Centro. Entre la Avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón. Queda media cuadra de la Iglesia de la Soledad. El teléfono 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. Metro cercano, Candelaria. En Zumpango, este es en el Estado de México. Zumpango, Estado de México. Tomamos nota en Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan. Entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para informes 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. Tienda en el Centro Cultural Terme, Ciudad de México. En la Avenida Cuauhtémoc 19, locales 45 y 46. Frente al Área de Alimentos, primer piso, Colonia Roma, Planta Baja. Teléfono 55-52-07-7607. 55-52-07-7607. Recuerda, entre Puerto Riguay más, Centro Cultural Termes a un lado de la estación, del Metro Estación Cuauhtémoc. Bien, son los datos. Ahora vamos a elaborar, ¿verdad?, nuestra fórmula. En la cual vamos a utilizar como planta eje, pues, esta planta tan excelente. Chuca es el nombre. La planta que se da en Chihuahua. Principalmente, la parte más alta, más fría, se da esta planta estupenda. Y bueno, por fortuna siempre está disponible. Para cuando se necesite. Bueno, hablamos de gastritis alcohólica, ¿no? Pero igual la fórmula funciona para cualquier tipo de gastritis. Pero vamos a platicar de esta también. Es una inflamación o una hinchazón de revestimiento del estómago. ¿Cuál es? Inflamación o hinchazón. Puede provocar hemorragias en el estómago. El desarrollo de úlceras estomacales, incluso si no se atiende, cáncer de estómago. Puede haber dolor o ardor en la región abdominal superior. Esa es más común de los síntomas. Puede presentarse diarrea, náuseas, vómitos, eructos excesivos que no alivian el dolor de estómago. Pedía de apetito, hinchazón, un sabor extraño en la boca. Ahora, muchos alimentos y bebidas, no solo el alcohol, lo van a irritar. Por lo mismo, ¿no? Que de que ya está afectado, está sensible. O hipersensible. A veces la ves con cualquier cosa, hasta con el agua. Natural, se queja la persona, que le da cólico, dolor, molestia. Incluso con el agua, por lo mismo, ¿no? De que ya está hipersensible. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra fórmula. Lleva lo siguiente, anotamos. Lleva chaya, chuca, mollote, raíz del manso, guayacán amarillo, paraca, visbirinda. Menciono de nuevo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues vamos a tomarla antes de cada alimento. Antes de cada alimento es suficiente. Y luego vamos a hacer nuestra formulación con suplementos para fortalecer bien el organismo, que está muy minado cuando hay gastritis, cuando hay buena absorción y por lo tanto la persona está debilitada, ¿no? Cansada, fatigada. Fatigada. Bueno, entonces, suplementos. Guayacol y eucaliptol. Guayacol y eucaliptol. Prolina con coral. Aceite de semilla de calabaza con aliina. Ornitina con picolinato de cromo. Voy a mencionar de nuevo. Guayacol y eucaliptol. Prolina con coral. Aceite de semilla de calabaza con aliina. Ornitina con picolinato. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora el elixir. El elixir del día que se puede tomar. Como coadyuvante de esta fórmula se puede tomar. Solo, ¿no? Para fortalecer el sistema inmune. En este caso, para una depuración general del organismo. Quitarle los tóxicos, los venenos a nuestro organismo. Depuración general. Utilizando el elixir con clorofila vegetal. Clorofila vegetal que responde a la clave 1805. No se lo olvide. Clave 1805. Elixir clorofila vegetal. Se toma un vasito dosificador al levantarse. En la mañana pues al levantarse. Y otro más. Antes de acostarse. Antes de ir a la cama tomamos otro vasito más. Total son dos vasitos dosificadores. En la mañana levantarse y antes de acostarse el otro. Esto es diariamente. Bueno, la fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender debidamente una gastritis que puede ser por alcohol. Bueno, generalmente las personas que tienen esta adicción. Costumbre también a veces no llega adicción. Porque hay que recordar que no tiene que ser una gran cantidad para que aparezca este tipo de gastritis. Puede ser en personas que nada más degustan un vinito, un aperitivo, digestivo. Pero bueno, se inflama el estómago. A veces le atribuimos a la comida y no. Resulta que lo que inflamó causó dolor, molestia y ardor. Pues es el alcohol. Porque agrede la mucosa intestinal. Bien, vamos a dar asesoría al volario a las personas que me llaman via telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con Ángel Hidro. Bueno, adelante, te escucho. ¿En qué te ayudo? Sí, quiero una fórmula para mi niña, Elena Isidro Ángeles. ¿Sí? ¿De qué edad? Sí, tiene 11 años. ¿Sí? Bueno, creo que le sucede. Sí, la verdad, pues no puede ir al baño. Sí, tiene estenimiento. ¿Qué más? Y tiene, pues, estenimiento, pero más que es eso, pues, este, que no puede hacer del baño y se le acumula como que, este, pues ahora sí que su, su, ¿cómo se llama? Sus heces. Ah, sus heces, este, y cada vez que, y ya como que a lo mejor su cuerpo ya necesita expulsar eso, le da infección y, este, le da infección, fiebre, todo, pues, así. Sí. Diarrea, y ya de ahí, este, pues, se vacía y otra vez empieza así a acumular, acumular, acumular. Bueno. Y, este, y otra vez como que así, así como está, como si fuera en círculo, pero no es normal su, su, como que para obrar, pues, no es normal. ¿Cada cuántos días lo hace? Como más o menos lo vamos, como que lo estamos checando como que cada, cada quince días o hasta cada mes o algo así. Bueno, es mucho, es mucho. Dependiendo, creo que su forma de comer. Sí, de acuerdo, vamos a corregirlo de una vez para que no haya ese problema. ¿Cuál es el estado emocional de la menor? Es preocupada, enojona, ¿cómo es? Eh, su, perdón. ¿Estado emocional? Ah, su estado emocional, pues, está bien, ya digo, está bien, también juega, juega con los niños, así. Ah, bueno, no se distingue nada. No, no. Bueno. Vamos a hacer su fórmula, pues, para que ya se corrija. Vamos anotando lo que va a ocupar. Primero que nada, vamos a ocupar la caña fístula. Para ella, nada mejor que la caña fístula. Bueno, ahora vamos a completar la fórmula. Vamos a utilizar tila de trompillo. Hipérico. Llanten indio. Noritén también. Cenizos de Monterrey. Bueno, es la fórmula para ello. Consiste en lo siguiente. Caña fístula. Tila de trompillo. Hipérico. Llanten indio. Noritén. Cenizos de Monterrey. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento está bien. Bueno, le vamos a sugerir suplementos. Utilizamos semilla de linaza. Aceite de hígado de tiburón. Agar-agar con tirosina. Y también cápsulas de nopal. Fue así entonces. Linaza. Aceite de hígado de tiburón. Agar-agar con tirosina. Cápsulas de nopal. Bien, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Con eso tenemos. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Bueno, Isabel Berdín. Bueno, Isabel, adelante. Te escucho. Sí. Yo voy conmigo. Sí, sí te escucho. Adelante. Pues ya tengo como cuatro, cinco meses que me llevaron porque me sentía muy mal. ¿Y qué es lo que tienes? De los riñones. Me olvidaba tomar agua. No me daba así. No tomaba agua. No tomabas agua, sí. ¿Y qué pasó? Tengo no sé cuántos dañados, pero 25% creo. Que el 25% no está funcionando. No está funcionando. Luego, ¿qué más? ¿Qué otros síntomas tienes en tu cuerpo? El 25% me están funcionando. Ah, al revés. Sí. Ya nada más queda el 25%, no te preocupes. Dime qué más síntomas tienes aparte de eso. Desde entonces, la comida, la como y no tengo hambre. Me como a veces por tomar la medicina. Sin apetito, pues. Sin apetito, sí. ¿Qué más? Y me da un acabamiento en el estómago y tengo que comer sin ganas. Y me siento siempre todo el tiempo llena. Bueno, ¿qué otra cosa? Y con acto y con debilidad. No te preocupes, vas a salir adelante. Para eso estamos contigo, aquí asistiendote. Nada más dame todos tus datos. Me siento muy mal. Me siento muy mal. ¿Te sientes mal? ¿Qué sientes? Mareo, vértigo. ¿Qué sientes? Me está yendo la vida. No, no se te va. ¿Cómo crees? Y tengo que comer a fuerzas. No, te va a dar apetito. Espérate. ¿Eres diabética o no eres diabética? No. No diabética, fíjate. Está bien. No, además, estoy interés. Padezco el corazón, la hipertensa, los pulmones. Eres hipertensa, sí. ¿Qué más? Los pulmones. ¿Qué tienen tus pulmones? ¿Te duelen? ¿No respiras bien? ¿Qué tienes? Me duele. Cuando tantito hago algo, cuando caminando, necesito acostarme porque es un dolor, un cansancio. Ah, sí. Te agotas pronto. ¿Cómo? Te agotas pronto. Con cualquier esfuerzo ya te agotaste. Me agoto y tengo que acostarme porque... Para recuperarte. Y tengo que acostarme. Y los como y al rato ya todavía no se llega ni la hora de comer y ya siento el vacío que tengo que comer de vuelta y me da desesperación porque no tengo hambre. Sí, pero no te desesperes. El apetito va a llegar. También hay que cambiar tu estado de ánimo. Y eso es importante. Con las plantas se logra. ¿Qué edad tienes? 78. 78. ¿Cuánto pesas? Pues ahorita no me he pesado, no me acuerdo, pero como 66, 61, no sé. Ah, bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Es todo lo que tienes? Mándalo. ¿Es todo lo que me puedes referir? No sé. Mucho, no sé. Pues yo llevo la cuenta que más o menos 7 años, 12 años. Sí. Y me fregaron un brazo y me echaba un gel que me quitaba el dolor. Sí. Y de ahí para acá, el gel me duraba 15 minutos, me quitaba el dolor por 15 minutos. Y así me lo puse por años, no sé cuánto tiempo me lo puse y el cuerpo se me acostumbró a dormir más. No, no te mortifiques. Olvídate lo que ha pasado. Vamos a atender lo que tienes hoy. Vamos a ir adelante. Bueno, anotamos que es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar castaña al bravo, doradilla, raíz de tejocote, bechú, aves de un blanco también. Y vamos a utilizar azumate de Puebla. Entonces fue lo siguiente, castaña al bravo, doradilla, tejocote, bechú, aves de un blanco, azumate de Puebla. Ahora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. O sea, tomá, pues tómalo como agua de uso. Ahora, suplementos son arándano azul, lipasa con vitamina B2. Utilizamos luteína. Vamos a utilizar isoflavonas de soya. Fue lo siguiente, arándano azul, lipasa con vitamina B2, luteína, isoflavonas de soya. Bueno, pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, ya me voy. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maximino, gracias por tu participación. Gracias, maestro. Bueno, me despido con una frase anónima. Buenas cosas llegan a las personas que son pacientes, pero cosas aún mejores llegan a quienes dejan de esperar y construyen lo que quieren. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.